El alcalde de Utrera ha dado a conocer cuáles son los proyectos que el municipio presenta a la convocatoria del Plan Más Sevilla de la Diputación Provincial, que en el caso de Utrera tiene una dotación presupuestaria de 2.032.142 euros. El plan permite la realización de prácticamente cualquier tipo de proyectos de patrimonio, infraestructuras públicas, servicios públicos, equipamientos y empleo, entre otros ámbitos, de forma que el 70% del total de la subvención debe destinarse a proyectos generales y el 30% restante a iniciativas ambientales y tecnológicas. Una vez que los proyectos son presentados a la convocatoria y aceptados por el organismo provincial, se prevé que las obras puedan comenzar a ejecutarse a partir del mes de junio. Según ha indicado el alcalde, desde el consistorio se presentan a la convocatoria un número de proyectos que superan las cantidades subvencionables. En el ayuntamiento de Utrera planteamos más proyectos porque se pueden dar circunstancias, como por ejemplo, de que haya otros ayuntamientos que por distintos motivos no puedan plantearlo o sencillamente le rechacen esas propuestas y esperamos y deseamos que ojalá que nos tocara algo más de lo que realmente nos toca. ¿Cuánto es lo que nos toca? Pues lo que nos toca es 2 millones de euros. Esto es el dinero que nos corresponde, bueno, 2 millones 30 mil euros. Al municipio de Utrera, tal como está diseñado, son 2 millones escasos. Y dentro de esos 2 millones, pues tenemos el plan de empleo en unos 600 mil euros. La inversión general, 1 millón 100. Y la parte correspondiente a la inversión tecnológica, que sería el 30%, está fijado por lo que son las bases, también otros 600 mil euros. En este sentido, Jiménez considera que aunque estas convocatorias se agradecen, no debe olvidarse que este dinero proviene de los remanentes positivos de la Diputación Provincial y que son los pueblos grandes como Utrera los que aportan básicamente a la economía de la Diputación. Hombre, yo creo que sería deseable, sería más que deseable que esos otros 103 millones también los pusiera a disposición de los ayuntamientos. Y entonces, en vez de tener disponible para nuestro municipio 2 millones, pues por lo menos pudiéramos tener 4 millones. Esa es una queja y una crítica que, lógicamente y legítimamente, le hemos trasladado a la Diputación. Porque los ciudadanos tienen muy claro que la Administración más cercana y la que tiene que dar respuesta día a día son los ayuntamientos. Las diputaciones, salvando alguna que otra, pues realmente las obligaciones que tiene con respecto a la ciudadanía, poquitas, muy pocas. De hecho, nosotros desde el Ayuntamiento de Utrera le estamos reclamando que asuma la titularidad y que arregle las carreteras que le corresponden y por hoy la que está por respuesta. Además de esto, Jiménez ha insistido en la diferencia entre los más de 7 millones de euros que eran la subvención del pasado año a los 2 millones de este. Que el año anterior, año electoral por cierto, pues la Diputación de Sevilla, con distintos planes provinciales, principalmente el plan Más Contigo, puso a disposición del Ayuntamiento de Utrera 7,6 millones de euros. Mientras que para el año 2024, año que no es electoral, parece que ya no se tienen las mismas prisas, la cantidad que está destinando es 2 millones de euros. Yo creo que es una cantidad, hombre, contento por supuesto. Pero no podemos olvidar que la Diputación se financia en gran medida gracias a los ayuntamientos grandes como el de Utrera. Nos parece, y a mí por supuesto como alcalde de Utrera y como miembro del Partido Popular, que el remanente que tiene la Diputación no le corresponde a la Diputación, le corresponde a los ayuntamientos. Y debería distribuirlo entre los ayuntamientos, claro. La Diputación con este plan Más Sevilla ha puesto, digamos, a disposición 100 millones. Pero ¿cuánto ha sido el remanente que ha tenido la Diputación? 203 millones. Entre los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Utrera a la convocatoria del plan Más Sevilla se encuentran tres destinados a las pedanías que han sido a petición de los delegados del alcalde en ellas. El problema es la mejora de lo que sería la Casa de la Juventud, las obras de accesibilidad. En Trajano es una pista deportiva en uno de los colegios, que allí, bueno, el colegio público que tenemos en Trajano. Y por último, en lo que es Pinzón, pues un arreglo en una plaza que conecta la calle Esperanza con la calle Anochecida. Estos son proyectos que ya digo que los hemos planteado a requerimiento de los diferentes delegados pedales. Gran contenido de los proyectos que se presentan para su aprobación a la Diputación de Sevilla son de carácter tecnológico y medioambiental, apostando por la energía renovable. El primero de ellos es la instalación de las pistas deportivas de Vista Alegre. El planteamiento es cambiar todo lo que son las luminarias y los focos que hoy en día, pues bueno, tienen una tecnología que ya ha quedado obsoleta, cambiarlo por tecnología más moderna, tipo LED, que evidentemente va a tener un considerable ahorro energético e impacto medioambiental. Hemos planteado y vamos a plantear también lo que sería la instalación de multitud de placas fotovoltaicas. Aquí hay dos proyectos y, bueno, explico un poquito con detalle. Hay uno en donde el planteamiento sería principalmente en una serie de colegios públicos, colegios públicos como el Colegio Alfonso dobleal, en el Álvarez Quintero, en María Montessori, en Rodrigo Caro, voy a incluir el centro de Olivarero o las instalaciones municipales que tenemos en la calle Veracruz. Y ahí hay multitud de edificios de titularidad, si no son exclusivos del ayuntamiento, porque los colegios ya sabéis que son titularidad de lo que es la Junta de Andalucía, pero sí que en los ayuntamientos tenemos lo que es el mantenimiento de los mismos. Y vamos a plantearle a la Diputación la utilización de esa cubierta para la instalación de paneles fotovoltaicos. También en el apartado tecnológico y medioambiental se ha presentado el de suministro e instalación de un horno crematorio en el cementerio municipal. De impacto medioambiental pues me podría extender enorme sobre lo que sería la disminución de partículas y de distintos óxidos que se están lanzando a la atmósfera y que con esta propuesta pues evidentemente vamos a tener un impacto medioambiental considerable. Siguiendo en este apartado se recoge la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios municipales, de los sistemas de copias de seguridad, creación de una red privada virtual del ayuntamiento y la instalación de pantallas para la digitalización dutrera, así como la renovación de terminales de telefonía móvil. Por último se ha incluido el proyecto de autosuficiencia energética de edificios municipales con la instalación de placas fotovoltaicas en el antiguo vertadero del Barrero. En el apartado general se han presentado proyectos como la intervención en la plaza de usos múltiples, la remodelación del viario y reparación del pavimento en el niño perdido, así como la cuarta fase de las obras de rehabilitación de la Casa Palacio de los Cuadra. También se recogen mejoras en el Parque del Quinto Centenario y de accesibilidad en el Castillo. En el apartado proyectos generales se han presentado las obras de adecuación de las dependencias en el inmueble de la calle Veracruz para albergar la nueva oficina permanente del DNI. También se acometerán obras y mejoras en el cementerio municipal como la instalación de pavimento continuo y estable en el patio de San Vicente, que aún permanece de albero, y la construcción del edificio que albergará el nuevo horno crematorio. Igualmente se ha planteado la adquisición de maquinaria y vehículos para la Delegación Municipal de Obras y un plan de empleo para personas desempleadas por importe de 600.000 euros.